Estamos aquí en la mesa de interlínea semanal con Javier Bravo, con Fernando Velázquez. Gracias por estar aquí en un poco desvelados del debate, yo por otras causas. Pero bueno, yo creo que el tema más relevante de la semana en materia político-electoral es sin duda lo que reveló el periódico AM el domingo en un reportaje exclusivo que retomamos aquí en Zona Franca y casi ningún otro medio retomó. Es importante hacerlo notar porque creo que las evidencias eran relevantes. De un programa del Gobierno del Estado de Empleo Temporal que estaba siendo utilizado para hacer una especie de labor de proselitismo en favor del Partido de Acción Nacional. Todavía no se puede hablar de compra de votos estrictamente, aunque habría sospechas en ese sentido por la forma en que se está planteado el programa, pagar una cantidad de dinero, cuatro mil pesos en dos exhibiciones y justo en medio quedan las elecciones. Pero bueno, esta situación pronto se vio complementada por una maniobra federal de la Secretaría de Desarrollo Social donde inopinadamente y en algo que nunca había ocurrido se citaron a personas de comunidades con grados de marginación importante para darles dinero en efectivo. Esto ocurrió en Guanajuato, ocurrió en Irapuato. Y aquí no tenemos ni siquiera muchas certezas porque la Secretaría de Desarrollo Social no se ha dignado dar una explicación, la mínima, sobre qué clase de programa se estaba instrumentando, a qué correspondía, a qué tipo de asistencia y de apoyo social correspondía este dinero en efectivo. Y todo esto nos hace sospechar que desde todos los frentes hay una abierta operación para tratar de comprar votos, de interferir en las elecciones, de vincular programas gubernamentales con el apoyo de determinados candidatos en una guerra que básicamente tiene dos protagonistas, es el PRI y el PAN, con un partido verde ahí tratando también de sacar raja. Sí, evidentemente estamos ante una situación muy preocupante, hay que decirlo, porque parece que se están poniendo a prueba, es una competencia de ver quién opera de una manera más discreta o quién puede captar la mayor cantidad de votos a través de programas que se suponen no deberían tener esa finalidad, que finalmente son en su mayoría programas sociales, que su objetivo es tratar de mejorar un poco el nivel de vida de sectores muy vulnerables, que sabemos que desgraciadamente pues sí son susceptibles de entregar su voto a cambio de cierto tipo de apoyo. Vemos por un lado la CEDESHU, incluso también el DIF Guanajuato, duplicando programas de la entrega de despensas, de 22 mil pasan a 43 mil, por una justificación muy burda, que es por cuestiones de logística, y del otro lado vemos a la CEDESHU, también de una manera descarada, con el efectivo en la mesa, que como bien vimos en el video de Edith, nuestra compañera Edith Domínguez, y también de Carmen Pizano, así es. Y que bueno, simplemente creen que con callar, pues el tema otra vez va a pasar como de moda, no sé, pero en sí también quiero poner en énfasis la ausencia de una autoridad electoral que se pronuncia al respecto en esta guerra encarnizada, de a ver quién opera de manera sucia, de manera, de lo que tanto está cansada la gente, y pues que nadie hace nada, al final de cuentas. Yo creo que lo, algo que llama mucho la atención es, finalmente esa persistencia de usar la Secretaría de Desarrollo Social a todos los niveles, porque de hecho también en el pasado también se utilizaron las direcciones de desarrollo social de los municipios, en esta ocasión vemos los dos ejemplos, estatal y federal, sigue siendo una dependencia demasiado vulnerable, es un sector todavía demasiado expuesto a este tipo de utilización de recursos que van contra toda norma, porque se violentan las reglas de operación de los programas sociales que vienen por decreto oficial, tanto federal como estatal. no hay justificación ni explicación conjunta ni completa en ninguno de los dos casos, y finalmente la legislación electoral tampoco está siendo lo suficientemente cauta, en este caso preventiva, para evitar que estos programas se utilicen de esta manera, y sobre todo que se incrementen con una justificación tan burda, con un espacio y una laguna legal que queda todavía ahí. Pareciera que cuando se hacen las reformas electorales, tantas que se han realizado en las últimas dos décadas, sigue habiendo ese faltante, el candado que tienen que tener los programas sociales, y la utilización de estos recursos, pareciera que no quieren legislarlo en ese tema muy concreto, porque al final la justificación sigue siendo esa, la veda electoral no nos sigue permitiendo que hagamos finalmente la utilización de los recursos públicos en los programas sociales, sí, pero finalmente el candado que se brinca, el candado que no existe, el candado que es omiso, sigue siendo en la cuestión de los recursos, y pareciera que tratan de apostarle finalmente a una ignorancia de la ciudadanía en esos sectores vulnerables, como si ellos no supieran o no entendieran que el Estado es de cierto partido y la federación es de otro, vamos, se le apuesta finalmente a una ignorancia que es por demás insultante. Bueno, dice Fernando, compiten para ver quiénes son más discretos, yo creo que compiten para ver quiénes son más indiscretos, casi al grado del cinismo, porque esto de instalarse en la oficina de la diputada Elizabeth Vargas, es un lugar al que acude mucha gente a pedir apoyos y todo, es una cuestión elemental, si tú dices, estar metidos en una casa de campaña oscura ahí, pero no, hacerlo a la luz pública y dos, las mesas con dinero en Guanajuato para repartirles a las personas por un programa de barrido de calles, tampoco es muestra de ninguna discreción, hacerlo después en la Casa de Moneda en pleno centro de la ciudad de Guanajuato tampoco. Ahora, dices Javier que hay una cierta vulnerabilidad de desarrollo social, yo me preguntaría si no es al contrario, siguen siendo vulnerables para ser utilizados, ¿no? Pero yo lo que te preguntaría es, ¿no será más bien que desarrollo social ya está convertida en la verdadera secretaría electoral a nivel federal y a nivel estatal y las direcciones? Entonces, no es que sean vulnerables, están diseñadas para eso, por eso no le ponen candados, lo que pasa es que funcionan tan mal que como no tienen la lealtad de la gente por el apoyo constante a lo largo del año, tienen que hacer este tipo de cosas que constituyen un exceso en las épocas electorales para tratar todavía más de reforzar lo que es ya evidentemente un aprovechamiento de la pobreza en la que está asumido el país, ¿no? Ante el rechazo de capas de población más informadas, de clase media, sobre las actividades de los políticos, el rechazo a todo lo que significa el sistema político, no les queda más que el capital de recurrir a la gente que por sus condiciones de vulnerabilidad puede vender su voto, lo cual ya es un grado extremo de cinismo, porque entonces a nadie en clase política le va a interesar combatir la pobreza si la pobreza está convertida en su principal capital electoral, ¿no? Es un círculo vicioso que es el que está tronando por todas partes, ¿no? Efectivamente y bueno, desgraciadamente también estos programas se envuelven bajo la bandera de que no pueden ser detenidos precisamente porque van enfocados a personas que tienen necesidades que no pueden suspenderse por una vez electoral Se ampara en una excepción que es, por demás, abstracta, muy amplia, no tiene una especificación clara y eso es lo que llama la atención porque esto viene desde la legislación, desde el diseño de la propia ley, desde el diseño de la propia reforma que fue también ratificada a nivel estatal, es decir, digo, si la clase política, si los partidos que están en este momento dominando realmente tuvieran esa vocación para poder ponerle candados a desarrollo social, lo harían desde un principio y lo hubieran hecho desde hace varios años. Y sobre todo, retomando un poco el tema de la investigación que hizo la EMB, pues, no sé Diego, sino al frente de esta secretaría qué es lo que pretende diciendo que con el despido de un funcionario de mando medio, un funcionario menor por así decirlo, se va a acabar este problema como si él como cabeza de la secretaría no estuviera al tanto de todo lo que se realiza, ¿no? Entonces, creo que falta más allá de un simple despido, una postura más enérgica y cambios realmente en la operación del programa. Bueno, ustedes han escuchado, supongo, yo lo he escuchado como una cuestión muy normal que Diego si no es el responsable de la campaña en León, de la campaña de tierra en León, que Héctor López Santillana le pidió que le ayudara y que en sus ratos libres cuando esta secretaría de desarrollo social que a lo mejor se puede manejar con el dedo chiquito se lo permite, se viene a León a supervisar cuestiones de campaña, cosa que se me hace un absurdo y también cínica, porque yo creo que el reto que está asumiendo Diego Sinué Rodríguez a un joven político con su primera responsabilidad importante no le debería dejar tiempo para ninguna otra cosa más que para elevar el nivel de impacto de las políticas sociales en el combate a la pobreza. Dos, el subsecretario de una de las múltiples subsecretarías de desarrollo social que es Fortino Hernández Becerra pide licencia, ni siquiera se informa abiertamente, se sabe porque se menciona en la campaña, porque es una comunicación que si uno habla con cualquier miembro de la campaña de Héctor López Santillana es un hecho. El gobierno del estado no ha emitido un boletín diciendo que Fortino Hernández Becerra pidió licencia, en la nómina esta gubernamental que aparece en transparencia en el directorio sigue apareciendo. Entonces, el que vincula desarrollo social con las campañas políticas es el propio gobernador Márquez al permitir estas dos cuestiones que Diego si no se haga cargo de campañas y que un subsecretario entre otros muchos que ni siquiera hemos escuchado probablemente participa. Ya no me extiendo más hasta el hecho de que un extitular del área como Héctor Jaime Ramírez Barba vaya a campaña y haya participado en una larguísima pre-campaña por la presidencia municipal de León también me habla de que están las cosas muy mezcladas y todavía agrego algo más Miguel Márquez secretario de desarrollo social con Juan Manuel Oliva sale como candidato entonces los gobiernos están vinculando estrechamente las políticas de desarrollo social y el manejo cuantioso de recursos para combatir a la pobreza con la cuestión electoral que no se espanten de lo que pasa ellos mismos y lo federal está igual pero empezado también por las cabezas Oliva al final fue reconocido por ser un gran operador político al frente del gobierno del estado ahora Miguel Márquez vemos que de manera reiterada parece violar la veda electoral viene a Guanajuato a presumir obra pública cuestión que debería estar suspendida al menos por este proceso electoral pero él insiste que no está incurriendo en ninguna ilegalidad entonces ¿qué podemos esperar de sus subordinados en este caso titular de la sede? yo creo que hay una cuestión puntual y creo que el mismo Diego no ha logrado explicarle todo ni esclarecer el asunto porque él finalmente es cabeza de un llamado a eje calidad de vida donde finalmente bajo su coordinación pues está también el DIF estatal y el DIF estatal es el que está incrementando la entrega de despensas que estaba finalmente legislado y reglamentado y esta reglamentación especifica muy bien que estos apoyos son para las zonas de atención prioritaria esa es la parte importante creo que la justificación esta de que la veda electoral tiene una excepción para hacer la entrega de apoyos y para que los programas judiciales no paren es insuficiente a todas luces porque al final la justificación está en esas zonas de atención prioritaria en un padrón de beneficiarios que no se saca de la chistera en el mes de abril ni en el mes de mayo sino que este ya se viene se está trabajando desde antes de que incluso comenzaran las campañas a principios de año las reglas de operación no se pueden cambiar de un momento a otro creo que es la parte medular y esa no se ha tocado no se puede dejar de lado también la relación que tiene Diego Sinue con el grupo de Juan Manuel Oliva y Juan Manuel Oliva sabemos y lo conocemos perfectamente está operando en lugares del estado como San Luis de la Paz y el caso de Celaya que están prácticamente documentados y que se publicaron a todas luces el caso de León cómo se va a trabajar evidentemente hay personajes dentro de la planilla de Héctor López Santillana que tienen una animadversión como Juan Manuel Oliva lo conocemos perfectamente público y en privado concretamente Carlos Medina del que hablamos extensamente la semana pasada pues ha expresado su desprecio su repudio prácticamente hacia este grupo político entonces Juan Manuel Oliva no puede entrar a León pero si lo puede hacer Diego Sinue entonces entonces políticamente y en la función pública hay engranajes que son prácticamente este lógico y vamos es obligado prácticamente a hacerlo si Oliva no está el estilo Oliva entra Oliva a través de Diego Sinue efectivamente pero revisemos también el caso federal porque creo que también es relevante por supuesto los partidos políticos están muy tranquilos con el tema de presentar denuncias las han presentado por no dejar pero no han hecho pronunciamientos fuertes sobre lo que está pasando porque todos tienen cola que les pisen todos han cometido pecados lo de desarrollo social me parece todavía peor porque si es una dependencia federal la que está manejando esta cuestión te diría yo en todo caso CEDESHO todavía no entrega un peso los agarraron en el papeleo previo a bueno porque el primer pago iba a ser unos 10 años desde el 7 de junio y el segundo pago en julio el gobierno del estado sacó pacas de billetes el gobierno federal perdón sacó pacas de billetes para empezar a repartirlas ya yo digo que reglas de operación en los programas federales permiten el manejo de dinero en efectivo o sea como en este país donde estamos llenos de desconfianza hacia el manejo de los recursos públicos de los funcionarios de la corrupción en todos los niveles se le entrega a operadores gubernamentales dinero en efectivo para que se lo entreguen a su vez agentes con insisto una gran vulnerabilidad que pueden no saber ni que están firmando porque probablemente no sepan leer señoras mayores etcétera que además son manipulables porque le dicen le vamos a dar una de ellas lo expresa le vamos a dar 1300 pesos pero nos tiene que devolver 650 se están aplicando moches también a esto no entiendo qué clase de supervisión había ahí por qué no da la cara a Claudia Navarrete y que explica si es un problema de ellas si no es si el PRI está haciendo algo escondido detrás de Cedesol por qué la llaman a la Ciudad de México también me parece un asunto muy delicado y no veo a Miguel Márquez saliendo a denunciarlo no veo al PAN tampoco protestando sobre el tema porque traen su propio asunto entonces estamos metidos en una guerra de mapaches por eso la gente dice todos son iguales exactamente el pronunciamiento de la acción de la ciudad lo hace lo hacen incluso ya hay una denuncia ante la la denuncia pero a ver Vicente Fox o esas gentes hace 20 años hubieran salido a la calle se hubieran plantado enfrente de este lugar no hubieran dejado que respetir el activismo es muy distinto porque se recuerda a la judicialización que también ya la hemos platicado la cuestión de Cedesol me parece todavía Ruth Lugo no ha dicho nada probablemente sea una persona en su contra las reglas todavía si la vulnerabilidad de la que hablamos o el rompimiento de las reglas de operación y leyes se hace a nivel estatal a nivel federal es todavía mucho más grave porque la legislación federal es mucho más dura y mucho más cerrada que la estatal porque la estatal generalmente va a la saga va armonizándose conforme se van modificando los lineamientos federales el hecho de utilizar el dinero en efectivo levanta muchísimas sospechas porque no es fiscalizable aquí no estamos hablando del llamado a tener el dinero aquel que escoltó Ruiz Cortines en aquellos años y del que tanto se habló porque fue algo contra lo que ha sido muy enfática el SAT en contra exactamente el manejo de los negocios que trae muchos problemas a muchos pequeños negocios porque los obliga a formalizar su contabilidad a manejar chequeras depósitos en cuenta etcétera y que el gobierno alegremente si se brinca todas esas trancas si realmente yo creo que es una cuestión para revisar toda la serie de lineamientos y legislaciones que están rompiendo con esta entrega de dinero en efectivo y todavía eso le agregamos el agravante de no informar porque como bien en esta información que Fernando escribió a principio de semana en la entrega de despensas se hablaba de un guión en Cegasol ni siquiera tiene ese guión y peor aún pesa sobre una delegada que durante todos estos años que lleva de su gestión al frente de las oficinas estatales de Cegasol ha pesado sobre ella toda clase de denuncias entonces hacer esto es prácticamente confirmarlas y el no informar es prácticamente aceptarlas nadie nadie ha podido moverla de su sitio el gobernador no se ha planteado para decir que quiere un programa deja tú que hagan mapachadas como tuerce esto la efectividad de los programas sociales como los vulnera alcanzar las metas Guanajuato no está en los primeros lugares precisamente en el combate a la pobreza cada vez que aparecen las cifras de Ceneval si es Ceneval verdad de Cuneval de Ceneval Ceneval de la educación Guanajuato retrocede en lugar de avanzar o se mantiene estancado entonces bueno yo nomás para cerrar este tema por mi parte sería lo que tú mencionas primero era el PRI en que en el siglo XX digamos en los finales del siglo XX era muy criticable estas prácticas que hacían y el PAN pues en un con su obra como ciudadano y de vamos a cambiar las cosas logró con Fox y Calderón tratar de tener esta imagen entre comillas porque también hacían ciertas prácticas no muy democráticas o no muy legales ahora ya vemos por igual digo tanto el PRI evidentemente el PAN que lo veo como un alumno poco avanzado en esta materia que cada vez que intenta hacer algo pues se ve lo hace de una manera muy descarada y de inmediato son son detectados el partido ver de una manera cínica violando una y otra vez las leyes electorales el PRD también en los lugares donde tiene el poder como Michoacán bueno municipios de Michoacán y de Guerrero también hacen lo mismo entonces cuando se quiere abatir el abstencionismo y ves este tipo de prácticas creo que hay un discurso muy encontrado y un discurso que va a provocar una vez más una baja participación yo la conclusión diría los partidos no maduran esto lo vemos cada tres años cada tres años hay prácticas quintelares uso de recursos públicos se desvían los programas sociales para otros fines pero luego producto de eso hay que hacer una reforma electoral que sale carísima esta reforma en particular salió muy cara por el relevo del IFE por el INE así es desde papeleo desde mil cosas y los primeros que no respetan nada y que la reforma no sirve para nada son los partidos políticos que además son los dueños del INE porque ellos designan en las cámaras a los consejeros entonces bueno si alguien quiere explicarse las razones de la crisis de credibilidad de todo el sistema político pues no tienen que ir muy lejos para tener pistas así que vamos a cerrar esta parte y hacer una breve pausa para ir a un segmento donde analicemos qué pasó en el debate de León y cómo esto puede influir en la contienda en lo que viene en la elección del 7 de junio continuamos en la mesa de interlinea semanal después de la pausa gracias Gracias.